Sube, sube y cojo una banana, ¡ay qué rica esa banana! ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se la comió. Sube, 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 mona la panera, sube, 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 mona la panera, sube, sube, sube y cojo una banana, ¡ay qué rica esa banana! ¡Ay, qué rica esa banana! ¿Y qué pasó? Se la copió ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Sentígestón Sube, sube, sube el mono a la partera Sube, sube, sube el mono a la partera Sube, sube y coge una banana ¡Ay, qué rica esa banana! ¿Y qué pasó? Se la comió, se la comió. ¿Y qué pasó? Se indigestó, se indigestó. ¿Y qué pasó? Se mareó, se mareó. Sube, 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 mono a la palmera. Sube, sube, sube y coge una banana. Sube, sube, sube y coge una banana. ¡Ay, qué rica esa banana! ¡Ay, qué rica esa banana! ¿Y qué pasó? Se la comió, se la comió. ¿Y qué pasó? Se indigestó, se indigestó. ¿Y qué pasó? Se mareó, se mareó. ¿Y qué pasó? Que se cayó, que se cayó.